Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Ranked en solo queue, aquí en League of Legends Episodio número 12 si no recuerdo mal y volvemos a ir a la jungla Vale, Nami te acabas de recontar, muy bien En nuestro equipo rápidamente va Nautilus top, nosotros jungla con Udyr, Morgana medio, Jinx, Adekarri y Nami jungla O sea, Nami... Y Nami super en su equipo, Shen top, no es el nuevo Shen, sí, es el nuevo Shen ya Yasuo mid, Diana jungla, R ala de Karri y Leona support Así que vamos para allá, con Udyr, yo con Udyr, señor del trueno Porque favor de combate me toca acercar, bueno, señor del trueno también, pero no sé, me gusta más con Udyr, señor del trueno Vamos a pegarle stun luego en los ataques, no vamos a poder pegarlo mejor demasiado, pero bueno Uy, ¿han hecho un shot de líneas? Sí, han hecho un shot de líneas O sea, Nautilus en principio iba... Iba a top, han cambiado Pues será mejor contra el Shen o algo, no sé Vale, nos ponemos el pajarito, como siempre Pájaro, esperamos los tres ataques Para que vuelva a regenerarse Y acto seguido el escudo Cuando se vea el escudo tras el pájaro Una, dos, tres Ahí está, y nos ponemos el escudo antes de que nos pegue Y ya está Poco más hay que hacer Perfecto Y así nos quedamos con toda la vidita del señor Udyr Bueno, 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 bueno Se están poniendo de finos Estos Madre mía El prender El prender Bueno, pues uno, uno Bueno, está bien Nosotros... No me acuerdo con Diana, ¿no? Sí, Diana Bueno Con este vamos a hacerlo diferente, ¿vale? Con este pegamos Bueno, vamos a hacerlo igual Dos Tres El pájaro Y nos cubremos Y ya está Que podamos emitearlo Y ya está Vamos a Udyr Ahora al osito Y a gankar arriba En la clase de que Shen Yo creo que va a ser muy tanky Nuestra furia está bajo control Todo tuyo ¡Hala! El puto escudo, tío Maldito escudo Maldito escudo, tío No he fallado Juego doble gankeo, macho Pero no ayudo Vamos a hacernos este cangrejito Ahora subió Diana No creo que empagan con ella Perfecto Tiramos el smite Y recordar que a nivel 6 O a nivel 5 Ya nos podemos hacer Nosotros Nautilus Medio, macho Nos podemos hacer El dragoncito Nosotros solos Hacemos lo mismo ¡Qué buena! ¡Qué jing! ¡Sí, señor! Tarasas real Hija No tarasas real Nautilus Lo está pasando mal Vamos a gankearle Yo me lo subo todo al pájaro Uy, qué bueno Nautilus Al pájaro ¿Por qué? Pues porque sí ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Sorry No pasa nada, hombre Voy a tener que pensar Irma base un momentito ¿No? Quizás después de los gankeos Morgan ahora va mejor Le pone el señor de truno Cada vez que le pega Atrás de ataque de Venga, si vienen Nos lo hacemos ¿Qué pasa? Que voy a ponerme la poti Porque la voy a necesitar Venga Venga Vamos, vamos, vamos No me he guardeado Eso es malo, eh Ahí está Vale Se lo llevan A mí Me da igual A quién se lo llevan A mí O sea, no me repercute En nada No me repercute A lo mismo A quién se lo lleve Porque Uy, qué buena Ahí Morgana Sí, señor A la buena Morganita Esto Y botas Necesito ahora mismo Yo creo Priorizar la potas Antes que Que una daga De velocidad de ataque ¿Es como? Udil Yo vuelco a la top Ok Uy, qué bueno ¡Tirus! Ay, maldito No he llegado Tío Bueno, de hecho Me he quedado Entre medias Stop ¿Qué? No pasa nada NP NP Venga, vamos al lío Vamos al lío Udil ¿Qué deciros con Udil? Pues nada Yo me pongo estas tres siempre Yo la del tigre Me la suelo poner después Vale Y ahora no Porque ¿Por qué no? Porque luego Más efectividad Ponerme un buen escudo Y stunear Que para lo que me ha venido El coste de mano me baja Y viene de lujo Eh Es verdad ¿Por qué no utiliza la ulti? Ah, al Udilus No le voy a dar la azul Eso lo tengo clarísimo Y poco más Ahí abajo Ay, no hay nadie Ah, sí Joder Ah, que se han ido Mando un susto Tío Vamos a ir al devorador Ay Ya voy Amigo Nautilus Vengo contigo Venga, no te preocupes Vamos a poner aquí un guarcito Ay Sin fallarlo Cuidado que se ensuge Morgana Cuidado que se ensuge Y la otra no sabemos dónde está Así que cuidadito Volvemos a stunearle Le tiramos el smite Y ahora me subo Y ahora me subo La tortuguita No voy a poder llegarle Ahora sí Casi Ah, casi Casi ¿Qué tío? ¿Qué quieres que le haga? Casi le mato Tío Nada, 1450 Creo que nos queda bastante A ver si es que también lo ocupa a mí ahora Ya empezamos, ¿no? A culpa del jungler Y esas cositas Vamos a cubrirnos un poco Si no Ay Me lo llevo Ahora sí me voy Que ya tenemos el devorador Venga Venga A correr 310 Perfecto Venga Devorador Y lo siguiente Vamos a hacer las botas de velocidad Para correr mucho más Porque Tienen No voy a decir el nombre ahora Macho Ya Eh Bueno Vosotros sabéis lo que es Tienen la que estas Macho No voy a decir Tenacidad Ay Ya voy Ya voy El escudín Vale Fabio No Vale Mio Ahí va Murió Ahí está Oh Y me lo llevo yo Que bueno Pues es worth Es worth Ala Botas de rapidez Y a mi me gusta hacerme El final del ingenio Pero nos van a hacer un guinzo Un guinzo Guinzo Amigo Guinzo Bueno 210 No he ayudado a nadie Me las he llevado todas Las que he ido a matar Y las que no casi Pues toma Ahora Señor el trueno Para empezar Ese Sen Si lo sabes utilizar Es muy potente Morgana Se viene muy arriba Uy Esa ulti Y viene Sen Que tiene contraataque Este raro Y mientras Diana ha muerto Aquí el colega Se va a hacer Pues al buen Al buen dragón Claro que si hombre Despacito Como una letra No hace falta ni que vengas Hija Eso si Ahora si me lo tengo que llevar Yo eh Ahí Y este también Y ya son 7 cargas Venga Bueno ya damos 7 Ahí Nami Nautilus Nami Nautilus Pues no Robarlo eh Algo el robo He podido hacer Ahí Venga Vamos a seguir cargando Vente aquí Vente aquí Morgana Vente Pero pégale Hija Por detrás Vale Bien Me lo tengo que llevar Otra vez Uh Batir 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 Yo no necesito para nada Esto con el robo Vida Me quedo sin mana Ala venga 16 cargas Minuto 13 Vale muy bien No lo vi Así que nada Venga Al Guinso Al buen Guinso Se ha tirado la ulti Ahí Ala Vaya doble tau Niño Se la ha marcado Pero vamos No te vas a escapar De leona Ni borracha La tortuguita Incluso lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Pero igualmente me lo llevo Ahí Hay puta Mera de esta Un rasturian Y pa'lante Venga Eh Ah Me lo he robado Nada nada Nosotros cargamos esto Rápido Y nos vamos pa' arriba Vamos a agarrar el rojo Cargamos más 1925 para el Guinso Y bien De momento Todo perfecto Ahí va Maldita Diana Cerda Ah no Este no se ha llevado Menos mal Digo si Porque lo que le ha faltado Ya Va No me voy a gastar Ni el Smile Venga 21 cargas Madre mía Pero Esas peleas Sin mí ¿Qué pasa? Dejadme un poco ¿No? Me ha quedado 300 Vamos pa' allá Ahí Llego yo Para reventar Vamos pa' allá Ahí la me No me da cuenta Tío Hola Hola amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Lo siento No puedo ir Uh Que visca Y este Suicida Este es un suicida De la vida No es real Madre mía Que suicida Tío Ala Bah Me gusta Venga Eh Guinso Y ya está Ya la hago Pues a Quema mejor Venga Coraza Muerto Coraza Y del muerto Ya tenemos Guinso Y devorador No lo tenemos cargado Nos quedan 5 cargas Que va a salir el dragón Ya Así que voy para allá I go Drake Solo Eh Ay No llego No llego No llego No llego Vaya Felti Venga Osito para correr Todo rato Osito para correr Si si Se sube Voy a hacer un dragón Vendrá Ah No lo he visto No lo he visto Tío Se ha ido Se ha ido por abajo Se ha ido por abajo A la caza Del negro Bueno Lo he visto A ti Tío Ahora va Todo vuestro Que guarros Tío No No lo habéis matado Y no está el Guinsoo O sea Y no está La cosa está Bueno Ahora nos vamos Nos vamos Cogemos Un poquito De vidita Tampoco Peñas Están Arriba Uy No es lo mal Todo Tuyo Venga Yo voy a ayudar A Jill Que la ve Jodida No te van a gastar Arriba Vale Ya es hora De subir un Al tigre No te van a gastar Da igual Hay que utilizar El daño No voy a llegar Da igual Tenemos torre He de decir Que Morgana Es la misma Morgana Que habéis visto En el episodio anterior Que somos amigos Hemos dicho Venga Vamos a jugar Así que Solo que Solo que Solo que No sé yo Eh Eh Porque me he pegado En la torre Al menos Al menos Que ya me puedo terminar La coraza del muerto Si La coraza del muerto Y con cual podemos empezar ahora Si es que ya no nos pega tanto Con la capa de fuego solar Por ejemplo O con esto Si con esto Que no da maná La armadura De cual era Como se llamaba Joder Si me olvidan las cosas Increíbles Ah Corazón de hielo Ya voy Chavales Esperadme 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 Joder 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 Que el guinzo Como pega Niño Dios Que te sigo Hasta el infinito Y más allá Smiteado Ah La ha matado Ella Que que el jaga Eso si O varones Perdido Te voy a poder tirar Esta torre Por acá Le pongo la Q Y empieza Tata 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 Venga Joder Loco Ahora si Vámonos 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 Que me voy a hacer un rojo El rojo Me la gollón Estoy loco De la cabeza Pero no pasa nada Joder A eso venimos A divertirnos Porque si te diviertes Disfruta más del LOL Es una cosa Ya voy chavales Ya voy Eh La gollón está arriba ¿Qué cojo te hago? Smite Ulti Bueno ulti Se ha girado Tengo ulti Asesinato doble Voy a subir Ahí Es subir Ahí Todo tigre Al final Es subir Todo tigre GG Y flip Para terminar Ahora Toma ya Bueno Pues este es el Unid Fantástico Que os quise traer En las clasificatorias Pero no pude Porque Se me dio mal Así que hasta aquí Llega este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós